Valoramos esta situación en Nicaragua con el periodista Hitor Saez, quien estuvo en Managua siguiendo las protestas estudiantiles a finales de abril, Hitor. ¿Cómo afectan los incidentes de anoche la posibilidad de diálogo allá en Nicaragua? Sí, ese ataque de anoche lo que hace es disparar la desconfianza hacia el gobierno. Precisamente la principal condición de los sectores de oposición y de la Iglesia para sentarse a dialogar era frenar esa represión. Así que con esta nueva muerte prácticamente se vuelve a un punto cero. El gobierno de Ortega había calmado la acción policial. Hace un par de días hubo una marcha multitudinaria, pacífica, así que cuesta comprender esa nueva dureza. La Universidad Politécnica sigue siendo el bastión de los estudiantes, epicentro de las protestas, pero como pudo comprobar Deutsche Welle a finales de abril apenas quedan unos 80 jóvenes. Hay mucho cansancio, es decir, no representa una amenaza significativa, sino más bien una resistencia simbólica. Por lo que el ataque de anoche ha despertado, ha restado mucha credibilidad al gobierno de Ortega y ha elevado la tensión. Hitor, mencionábamos que los estudiantes no confían en esa comisión de la verdad creada por el gobierno. Esa comisión de la verdad ha sido uno de los principales obstáculos, porque el gobierno de Ortega designó a cinco representantes, todos orteguistas, e incluso uno de esos miembros, antes de que hubiese ninguna investigación, ya aseguró que no veía al gobierno responsable por las muertes en las protestas. Es por eso que la oposición desconfía de lleno en esa comisión y pide una investigación externa de la Comisión Interamericana. La semana pasada Ortega rechazó esa opción, pero hoy los oficialistas han pedido el asesoramiento de la Comisión Interamericana. Al parecer, plantean una participación a distancia. Se podría decir que no parece que vaya a satisfacer a los opositores, sobre todo después del ataque de anoche. Así que el diálogo continúa sin fecha de inicio y con las partes cada vez más distanciadas. Hitor Saez, gracias por contarnos detalles sobre esta situación que se vive en Nicaragua. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.